¿Qué tal chicos? Mi nombre es David, y fácilmente el tipo de petición que más nos soléis hacer aquí, en el canal de Fonbaf, es que sigamos probando más móviles. Y mirad chicos, si fuera por mí, probaría todos los smartphones que existen, pero con nuestras pruebas que duran hasta una semana por teléfono, debido a la programación de los robots y todo lo que se requiere para llevar a cabo esto. Simplemente no tenemos el tiempo suficiente, ni los recursos necesarios para probarlos todos, pero en el video de hoy, vamos a intentar algo nuevo, algo que creo que nos podrá ayudar para poder probar más móviles de lo que solemos hacer. En este video repasaremos los resultados de las pruebas de batería para el iPhone 11 Pro, y como bien sabes yo ya probamos el 11 Pro Max y el 11 normal, pero nos dejamos atrás el 11 Pro normal. Además de este, también hemos probado el Galaxy S10e más pequeño, el Oneplus 7T de 90 Hz y por último, el Oneplus 7T Pro. Debido a que esto será como un resumen que nos ayudará a ponernos al día, con algunos de los móviles que nos hemos perdido, la forma en la que lo haremos no será la típica comparación. En este caso pondré los resultados de las pruebas de batería dentro de nuestra página web. Actualmente nos encontramos en el inicio de nuestra página web. Si usamos el menú superior de aquí, podremos cambiar de página a la página de pruebas de batería. Esta página es bastante simple, como toda nuestra web, tiene un banner gráfico aquí, en la parte superior, un cuadro de texto aquí a la izquierda, con una breve descripción sobre la prueba en sí. Y a la derecha tenemos una herramienta de video que no solo se vincula a nuestro canal, sino que también lo hace específicamente a nuestra playlist de pruebas de batería. De esta forma, cada vez que carguemos una prueba de batería, el video se actualizará automáticamente aquí, lo cual es genial porque sé que a mí se me olvidaría hacerlo. Y finalmente aquí, en la parte inferior, está el propósito principal de la página y nuestro ranking oficial de pruebas de batería, que es simplemente una lista de todos los móviles que hemos probado hasta ahora. Genial, pues el primer móvil que incluiremos en los resultados de las pruebas de batería es el Galaxy S10e. Como estamos incluyendo aquí un móvil Samsung, tan solo duplicaré uno de los Samsung que ya existen, de esa manera no cambiaré el logotipo del fabricante. Por supuesto, si quisiera cambiar el logotipo si fuera necesario, podría clicar en cambiar imagen sobre el icono y hacerlo desde allí. Pero por ahora lo único que tenemos que hacer es cambiar el nombre del móvil, así como cambiar las especificaciones, que para el S10e serían una pantalla de 5,8 pulgadas, una batería de tres mil cien miliamperios hora, con una resolución nativa de mil ochenta P. En cuanto a los resultados obtenidos, el Galaxy S10e con procesador de la variante Snapdragon, en realidad duró más que el Galaxy S10 con el chip Exynos. Pero solo duró un minuto más. Llegó a un tiempo total de veintitrés horas exactas, y considerando que estuvo en modo de espera durante dieciséis horas, significa que pasó siete horas con la pantalla encendida. Así que no son los mejores resultados, pero bueno, para ser sincero, es un móvil pequeño que cuenta con una batería pequeña. El siguiente que hemos incluido es el OnePlus 7T de noventa hercios. Vamos a hacer lo mismo que antes, esta vez duplicaremos un móvil OnePlus y cambiaremos el nombre y las especificaciones, que serían. Una pantalla de seis coma cinco pulgadas y noventa hercios, con una resolución nativa de mil ochenta P y una batería bastante grande de tres mil ochocientos miliamperios hora. Y los resultados fueron bastante sorprendentes, a pesar de las frecuencias de actualización de noventa hercios. Lo hizo increíblemente bien, con una duración de veinticinco horas y treinta y cuatro minutos en total. Con la pantalla encendida durante nueve horas y treinta y cuatro minutos. Esto lo coloca al menos por ahora en el tercer puesto, por lo tanto este aparato se posiciona en el top tres, para ser un móvil que tiene una frecuencia de actualización superior. Y no hubiera pensado que un móvil con altas frecuencias de actualización pudiera tener una batería tan buena. El siguiente móvil que probaremos es el hermano mayor del siete T, el siete T Pro, que tiene una pantalla un poco más grande de seis coma siete pulgadas. Una batería un poco más grande de cuatro mil ochenta y cinco miliamperios hora. Pero también cuenta con una resolución nativa de pantalla de mil cuatrocientos cuarenta P, notablemente más alta que la anterior, que al final acabó teniendo una vida útil de batería, menos duradera. En total duró veinticinco horas y cinco minutos, permaneciendo con la pantalla encendida durante nueve horas y cinco minutos. No es tan bueno como el Oneplus siete T normal, pero sigue teniendo un resultado bastante aceptable. Si tuviera que apostar, diría que el punto que les diferencia es la resolución nativa. Pero de todos modos creo que los resultados en ambos móviles son excelentes. Y vamos a acabar con el móvil que más ganas tenía para probar en este video. Es el iPhone once Pro normal. Duplicaremos la línea del once Pro Max aquí, que es el actual campeón de pruebas de batería, que supera el siguiente mejor móvil por casi dos horas. Pero vamos a continuar y cambiar el nombre a once Pro, y sus especificaciones, que serían una pantalla más pequeña de cinco coma ocho pulgadas en el once Pro. Y obviamente de una batería mucho más pequeña, de tres mil cuarenta y seis miliamperios hora. Todos estos datos que hemos proporcionado, dieron como resultado un tiempo total de veinticinco horas y veinticuatro minutos. Permaneciendo con la pantalla encendida durante nueve horas y veinticuatro minutos, por lo que es un resultado sorprendente. Dura más que el Galaxy S10 y el Note 10 Plus, que obviamente cuentan con estructuras y baterías más grandes. Y en realidad este móvil ha conseguido llegar al mejor puesto, aún teniendo especificaciones similares a las del Galaxy S10, el cual se posiciona en la peor parte de nuestro ranking. Ahora viene el último paso, que es añadir el número de los puestos en todos los resultados. Solo tenemos que cambiar estos pequeños cuadros de texto, y ya lo tendríamos. Espero que os haya parecido útil este video. Estoy muy contento de haber podido añadir cuatro nuevos resultados de móviles, a nuestro ranking de pruebas de batería. Y sin más dilación, esto ha sido todo por hoy en este video. Gracias a todos por estar aquí, y como siempre, nos vemos en el próximo episodio.